Hola a todos aquí Tori22080 continuamos con la guía de Starbound el capítulo de hoy por fin vamos a ampliar otra vez más la nave por lo menos una vez no creo que me llegue para una segunda estará ahí casi casi después también sobre todo vamos a hacer ya el tercer boss que es un boss que la han cambiado de acuerdo os lo he explicado sobre la marcha de como era antes a como es ahora será complicada la zona la verdad porque no es simplemente llegar y los luchar es algo así parecido con un poco a Lertius que hay que atravesar una zona y después luchar contra hombros final vamos allá bueno nos encontramos por aquí me parece que ya no me dejaba crear nada interesante puedo crear la hoy en Station pero todavía no me interesa hacerlo porque no voy a poder hacer nada nada por aquí puedo crear un montón de barras de metal pero es que ahora no me interesa vamos a ampliar la nave vamos a ampliarla porque he conseguido picar mucho core fragments y picando core fragments tengo hasta 8 módulos me piden 4 pero para la segunda seguramente me pidan más de 4 o sea que vamos a ver como queda la nave a la clase Crestel vale ha sacado otro módulo por aquí atrás lo ha expandido los siguientes creo que la expansión irá por arriba y por abajo algo así y más o menos esa es el principio la historia ahora ha sacado aquí una nueva consola que se pueden crear ciertas cosas vamos a ver si lo puedo crear ahora vamos a ver si lo puedo crear vale vamos a crear esto esto es muy importante necesito gold bar pero me parece que no tengo ni uno tengo que conseguir oro esto es súper importante la portable pixel printer de momento lo que voy a hacer la sky rail no lo haré eso necesitará un capítulo para explicarse pero esto lo voy a crear ahora voy a crear platinum bar no, esto aquí no era no tengo platinum tengo que seguir más adelante tengo que seguir más adelante todavía no he llegado a hacer platinum necesito seguir más adelante con eso con el platinum podré crear la creature capture station osea podré crear pokeballs esto es para crear pokeballs y ahora vamos adelante el sky rail lo que hace es puedes crear como una especie de montaña rusa para desplazarte de un lugar a otro rápidamente por un rail esto sirve para el dinero no perderlo y lo puedes comprimir y esto lo que hará será que te crea un aparatito que cuando tu lo uses la primera vez ya está ya no lo necesitarás más podrás craftear un montón de cosas fuera de la nave osea podrás hacer un montón de cosas es hora ya de luchar vamos a ver la ampliación de la nave cuando ya la tenga más más grande la iré mejorando voy a mirar un momento antes de ir a luchar vamos un momento a punto comercial porque no creo que no creo que desde aquí me deje ir directamente verdad ah si me deje ir desde aquí genial vamos a la verdad que esto va muy bien va muy bien suerte que me lo hicieron suerte que me lo hicieron oh no me deja no me deja pillar la ambición quizás tenga que luchar esto otra misión vale i have this wonderful guitar necesito string string is broken consigueme algo de cuerda y me dará una guitarra string string oh mas misiones bueno vamos a hacer una cosa voy a crear ahora el string de acuerdo voy a crear el string vamos a vamos a a por la mazmorra vamos a por el jefe porque si no nos vamos a detener de acuerdo el el string se crearía con la Wind Station voy a crearla ya pero no la voy a usar voy a crearla ya esto sirve para crear cables y con esos cables pues eh puedo utilizar más la puedo utilizar más esta herramienta agua del mod que es para conectar todo no tengo string por aquí me habré equivocado la wire es lo que se necesitaba vamos a ver no necesito string y ya lo conseguiré no me acuerdo nada donde se conseguía no creo que se consiguiera aquí en el en el charm este si mira en el charm me he equivocado bueno vamos a hacer 10 por decir aquí recordaros que podemos crear un montón de ropa pero que no sirve de adorno no sirve de nada vamos a luchar ya puede ser que cuando hagamos estas otras misiones nos den para ampliar la nave y es hora de ir a la fiesta misteriosa misterios party no? que no? 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 ah! no! esta mazmorra la han cambiado completamente antiguamente cuando te ibas a la fiesta misteriosa anteriormente en Starbound ya nada más entrar aparecías en una jaula te invitaron a una fiesta pero te habían engañado y estabas en una jaula entonces te dabas a un botón y caías a una mazmorra profunda y tenías que escapar y el capi final eran como una especie de tres gladiadores pero lo han cambiado las fiestas están aquí, no pasa nada, las ruinas tenemos que ir a luchar por ahí va a costar pero aquí había algo por aquí ya se baja ahora tengo la burbuja por si baja no hubiera pasado nada porque me caí aquí al agua no se puede absorber el agua como podéis ver no se puede modificar no se puede modificar el terreno o sea que habrá que ir con mucho cuidado vale hay diferentes señales de vida por aquí esto necrolix scoutches esto tira hielo vamos por arriba vamos por arriba porque estos son durillos no hay nada más por aquí veneno cuidado hay plataformas pero hay algunas que se rompen o sea que cuidado ¿sabes? vale ha pasado mucho tiempo desde que he visto a un extranjero por aquí soy Nuro vale es la campeona más joven de cacería espero que sepa lo que estés haciendo vale entonces Claren se pasa toda su vida aprendiendo a cazar en estos túneles vale ¿me quieres ayudar ya o no? vale ahora abre o sea que cuidado ya viene uno a tocarme la morasa hay vamos a ver si por qué van aquí hay muchos sitios esto es para florarlo bien ¿sabes? no me acuerdo ahora bien cómo se iba ¡oh! me han dejado a una raya de vida ¿sabes? vale este era un botón que había tocado por aquí ¡hola! vale vale más adelante se puede aprender una skill para pasar por aquí y llegarías a estos cajones de aquí que sería la Mosval que ya hablábamos alguna vez de ella esto sería como como diría yo como la bola de Samus Aran de Metroid no, 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 no no uy vale, a ver es verdad esto es jodido cuidado esto de por aquí era una trampa que había es una trampa pero vamos a hacerlo para que lo veáis vamos a cargar vamos a cargarnos primero a ese se accedía a rayo láser ¿sabes? vale una vez abierto el cofre cae un montón de veneno por aquí y se consigue el traje de la zona y ya está antiguamente se nababa esto hasta los topes hasta por aquí entonces tenías que nabar en veneno, ¿sabes? y después también había un sitio aquí no llego para conseguir algo por aquí no me acuerdo si había alguna cosa interesante pero como siempre se pueden volver a repetir las mamorras no hay ningún problema pisamos aquí, caerá veneno a ver en teoría tiene que parar cuando esté lleno pero bueno, es que si nos tiramos aquí todos los topes pero no no me acuerdo bien por dónde iré no me acuerdo bien por dónde iré aquí si no me acuerdo mal antes de que hicieran los nuevos parches había una persona que si te quedabas con él te ayudaba en combate ¿verdad? ¿ah no? bien ¿por qué? guay esto por aquí lo acuerdo no la quiero esto es una two-handed mola la espada me la quedo pero yo no uso dos manos las dos manos se pueden usar también para parar eso sí ¿eh? ¿no? yo no me acuerdo cómo se abriría esto lo tengo que iría ahora vale una vez pasemos de aquí me parece ah no mira nos están esperando ¿sabes? vale hay un botón aquí puedo ir por aquí puedo ir por aquí es que algunas cosas las han cambiado es que algunas cosas las han cambiado a ver si creo que me estoy pasando que esto no lo tengo que hacer pero bueno como me mola explorar ¿sabes? como me mola explorar pues a veces puedes encontrar cosas interesantes ¿sabes? estamos explorando y en eso consiste el juego vamos a curarnos un poquito vale gol no ha salido nada mal el tema es a ver me he ido por otro lado vamos a sacar ¿están desde aquímonos Welro? voy a tomar despues e ir a por el otro está aquí aquí Si no, no me pones. No me pones. No te 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 pones. Lo que pasa es que yo me pillo. Que no te pones. Lo que me pones. ¿sabes? he oído como... como un perrillo morid, morid bien sesatos lo tengo aquí ohhh, que malo soy me refiero a... de cargarmelo de esta manera, ¿sabes? el boss todavía no sé ni como lo voy a hacer, ¿sabes? el boss todavía... no tengo ni idea de como me lo voy a hacer este estaba... era uno de los gladiadores era uno de los gladiadores antes de que hiciera el cambio el de la máscara pero como podéis ver todo ha cambiado tengo creo que un vídeo guardado por ahí antiguamente de como era antes los gladiadores a ver... bueno, llegamos al boss final llegamos al jefe todo esto ha cambiado antes aquí habían tres gladiadores uno era el que se había visto antes del cast y otros dos más, pero por suerte me ayudaba bien en el combate pero era difícil porque no paraban de atacar de tres tíos a la vez que ibas corriendo de una contra la otra ahora toca enfrentarse contra un boss un tanto chumbo entonces lo que voy a hacer voy a hacer cambiarme y me voy a poner esto de aquí me voy a poner esto de aquí y... he estado a la basura bueno, deseadme suerte y vamos a por él vamos a por este jefe que es nuevo en el juego vale vale no que no ni 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 Gol, mira que feo, mira que feo. Gol. Venga, ahora es cuando se puede pegar. Me parece que esto peta rápido. Cúrate, cúrate. Peta. Mátalo, mátalo. 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 Tengo, a ver, esto es una pokeball. Bueno, vamos a hacer, ya que estamos aquí, vamos a celebrar que hemos ganado un combate. Vamos a tirar un simple tarrillo. Vamos a celebrar que hemos ganado un combate, vamos a tirar un simple tarrillo. Un combate que me lo voy a coger. No me gusta porque tarda mucho en disparar. No sé a que... Bueno, me voy a coger el Skull Boss de Felicidad. Y no me voy a buscar nada más de aquí. Vámonos a la nave. Y vamos a coger todas las misiones del Skull Boss. Bueno. Hay que coger bastantes misiones. Cogeremos las misiones y acabaremos la grabación por hoy. Me caigo. No, no te vayas. No, no te vayas. Nooo. Vale, esta era la de las cuerdas. Yo lo tengo. Quiero quitarte del medio. Tío, que me estás molestando. Vale, aceptar. Necesito un emblema de luna. Esto va a ser jodido. Esto voy a necesitar entrenar más. Ya os explicaré cómo conseguir un emblema de luna. Vale. Esto es lo de la fiesta flora. Nos ha dado el bioimplante de frío. Con esto podemos ir a estrellas de frío. The Frozen Star. Vamos por aquí. Se acercan muchos cambios. Pero muchos. No, no, no te vayas. No te vayas. Vale, este. Siguiente boss. Me parece que me ha dado el siguiente boss. Vamos a ver un momento. Un momento. No. Este. Pero tengo que conseguir una armadura de Ayisar Rubium Orviolium. Y esto se consigue en una estrella de frío. O sea que. Próximamente estrella de frío. Vale. Me ha dado algo. Por dejar en que pensar. No se lo que es. Chris Gibson. Este dice que se le puede encontrar algo de queso y algo de veneno. Y me va a dar. Para la nave. Vale. Veneno. Creo que tengo guardado. Creo. No lo se. Que eso no se si se podrá comprar. Yo creo que también. Vamos a ver las misiones que hay. Este que me pone. Me parece que esta me la ha dado un glitch. Y creo que se. Como se consigue. Pero. Va a costar. Ya empiezan a haber misiones jodidas. Lo que sí que voy a mirar. Antes de acabar el capítulo de hoy. Si hay. Queso. Por aquí. Aquí habría queso. Creo que no tengo queso. Si tengo queso. Si tengo queso. Vale. Voy a mirar. Si tengo veneno. Y encima. Ya. 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 He aprendido a hacer. Una pizza. Ya se hace pizza. Vamos. Una nave. Ahora va a costar. Mucho. Mucho. Conseguir hacer. Las quests. Porque son. Muy difíciles. De. De pillar. Para esto. Hay que explorar. Mucho. Pero mucho. O sea. Que esto. Ya. Necesitaremos. Más tiempo. Eh. Voy a mirar. A ver. Si tengo. Algo. De veneno. Por ahí. No lo sé. Me parece que no tengo nada de veneno. Bueno. Mira por aquí. Ya lo conseguiremos más adelante. Lo conseguiremos más adelante. Lo que voy a hacer. No va a ser. Esto. Lo pongo por aquí. Todavía no nos dan la siguiente misión. Porque necesito más la madura. Eh. 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 Show me my tech. Vale. Ya tenemos puesto el de frío. Mira. Me ha salido para aprender nuevas cosas. Tengo tecnología. Tengo el Morph Ball Skyrider. Esto es. Eh. Más adelante. Esto no lo puedo aprender. El Morph Ball. Eh. Solamente me va a servir para. Comprobar bien. Algunas mazmorras. Energy Dash. Energy Dash. Light Rate. Para ver luz. Me voy a gastar una de estas porque. Porque. Eh. Tengo un hueco ahí. Y hay que poner algo. Las piernas. Gravity Boomer. Esto creo que es. Eh. Para quedarse común el aire. Que dice que va muy bien para construir. Pero. No se yo. Si. A lo mejor si. Creo que me acaba de dar una idea. Creo que me acaba de dar una idea. Pero ya eso lo veremos más adelante. Y vamos a dejar el capítulo. Para el próximo. Que haremos. Para el próximo. Viajaremos a una estrella de frío. Vamos a investigar una estrella de frío. Vamos a hacer. Vamos a picar. Vamos a hacer minería. Para poder encontrar los. Nuevos tipos de elementos. Que necesitamos. El Aegis. Eh. Biolium. Y otro que no me acuerdo más. Que estos se consiguen ahí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros. Nos veremos. Muy pronto.